Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Hola, vamos a esperar que se sigan conectando para comenzar a hablar sobre lo que es el compost. Esperamos un rato. Esperamos un momentito para que se vayan conectando. Esperamos un momentito para que se vayan conectando para comenzar a hablar sobre lo que es el compost. Vamos a tener una especie de práctica en la cual vamos a aprender a hacer compost. Y bueno, me he atrevido a también abrir un poco del espacio y del tiempo que me han dado para poder enseñar un poco sobre las maravillas que se pueden hacer en la cocina con materiales reciclados. Pero eso va a ser después de enseñarles cómo hacer una compostera también. Señora Yolanda, usted me avisa y comenzamos la ponencia. Y bueno, hay que comenzar a interactuar un rato mientras esperamos. Y bueno, quisiera saber, a ver si es que no me dejan en los comentarios, qué de bueno están haciendo en esta cuarentena para el ambiente, por la ciudad. Tal vez están reciclando o tal vez están separando sus residuos. Hablando con mi madre, me decía, Josué, ya no está pasando mucho la basura. Bueno, Fiorella, bueno, no sé si conocen a Fiorella. Fiorella pertenece a Chimbote de Pie. Y bueno, me comentaba de que ha salido una ley de lo que es separación de residuos, ¿no? Entonces, que no les impresione tal vez si es que en algún momento la basura solamente pase una vez por semana. Pero creo que es una buena iniciativa de parte del Estado para motivar justamente a los ciudadanos a que puedan separar sus residuos, a poder comenzar a reutilizar muchas cosas o inclusive reciclar. Si es que están haciendo algo de ese tipo de cosas, compost, genial. Genial, Daniel. El compost es algo hermoso, la verdad que es. Yo lo estoy haciendo acá en casa. Y bueno, me he dado cuenta que también sería genial si es parte de la cultura, ¿no? Parte de la cultura chimbotana o parte de la cultura de toda una comunidad. Porque también voy a hablar sobre lo que es los compost, lo que es en organizaciones, en urbanizaciones también. Porque se hace en otros países, se hacen, ¿no? Y creo que es muy importante que se haga eso también aquí en Chimbote. Señora Yolanda, si me... A ver. Listo. Ahí está. Señora Yolanda, usted me avisa y comenzamos. Hola, hola a todos. Hola, gracias por conectarse. Gracias, la verdad, por hacerse un espacio y, bueno, a poder aprender de algo que es muy importante hoy en día. Sí, comenzamos. Bueno, voy a iniciar. Claro, ya, genial. Bueno, en primer lugar, quiero dar gracias, la verdad, a Chimbote de Pie, esta página, este grupo, esta organización, la verdad, de personas que se han tomado el tiempo de poder crear, ¿no? Todo, en este caso, toda una comunidad, porque creo que ya es una comunidad, ¿ya? Y, bueno, muchísimas gracias a la señora Yolanda por la invitación, al equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo muy importante. En este caso voy a comenzar a hablar un poco sobre lo que es la Bahía de Chimbote. Bueno, no tanto en sí, en la Bahía de Chimbote, sino que lo importante que es cuidarla, ¿no? En la universidad, porque yo soy ingeniero agrónomo, nos llevaron a la Bahía de Chimbote, ¿no? A poder verla. Entonces nos dimos cuenta un poco más de cerca de, en realidad, cómo está. Entonces, tal vez nosotros no podamos estar todos los días ahí para limpiarla, pero sí desde nuestros hogares poder concientizar, ¿no? A las futuras generaciones o inclusive con nosotros mismos comenzando a poder cuidar. Que cada vez que vayamos a la playa, cada vez que vayamos al mar, no podamos, no hay que botar a través de residuos, sino más bien recogerlos, guardarlos y en un momento botarlos al tacho, ¿no? Entonces, muchas gracias, Chimbote de Pie. Sigan trabajando, sigamos trabajando. También me uno a esta comunidad. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el tema de lo que es el compost. Yo sé que algunos tal vez han escuchado hablar de lo que es el compost. Dirán, Josué es tierra o tal vez Josué parece hacer ritmo mojado. Hay muchas formas de cómo lo ven al compost. Pero bueno, el compost, el compost, el compost es un proceso, es un proceso de descomposición de materiales, de materiales orgánicos, ¿sí? Materiales derivados orgánicos. Hay un montón de formas en las cuales tú puedes compostar. Pero básicamente, básicamente el compost es eso. Es una descomposición. Es una descomposición de materiales orgánicos, ¿sí? Tú dirás, Josué, es una explicación sencilla, es una explicación cortita, pero así es. El compost es desde su significado hasta su proceso es facilísimo y es hermoso. ¿Por qué? Porque también solamente te toma unos pocos minutos de tu día y pues al día siguiente vuelves y vuelves. Entonces, eso era lo que el compost y ahora ustedes me preguntarán, Josué, ¿cómo es que yo puedo hacer compost? La primera vez que yo intenté hacer compost, la verdad es que la malogré porque no tuve un asesoramiento tan directo. Pero ya he hecho las pruebas, ahora ya estoy compostando, estoy teniendo compost ya en casa. Y bueno, ¿cómo hago el compost? Tú me preguntarás. Primero, tienes que construir tu compostera, ¿sí? Y terminando prácticamente de explicar todo, voy a mostrar lo que yo hago aquí en casa. Y ojo, todo es netamente con materiales reciclados. Materiales que tal vez en algún momento le hemos visto como basura, materiales que en algún momento hemos botado. Pues ahora ya no los boto, más bien los tengo ahí guardados porque si es que mi compostera se llena, pues ya tengo materiales para volver a hacer otra. Entonces, primero es la construcción de una compostera. Tú tienes que tener una compostera, obviamente, un lugar. ¿Y qué pasa si es que por A o B no tengas una compostera? No te preocupes, si tienes algún jardín o tienes algún espacio de tierra, puedes hacer un hueco y puedes compostar ahí. Yo te voy a enseñar a cómo también las proporciones que tú debes de tener para poder realizar el compost. Bueno, después de la construcción, tú tienes que tener tus residuos. Yo le digo residuos verdes, que en este caso son cáscaras de frutas y cáscaras de verduras. También puede ser cáscaras de huevos, también. Y también tienes que tener tus restos secos, tus materiales secos. Bueno, yo uso en este caso acerrín. Yo uso acerrín, pero si por A o B no tuvieran acerrín en casa, pueden utilizar desde servilletas, pero que no contengan grasa. Pueden ser servilletas. Servilletas pueden utilizar también periódico, papel de cuaderno. Ojo, recordemos la definición. El compost es un producto de materiales de origen orgánico. Recordemos, las servilletas, todo viene de plantas, ¿no? El acerrín también. Entonces, como es orgánico, se puede utilizar. La cáscara de huevo también, aclaro, es un punto muy importante. Porque regula también muy bien el pH, el potencial de hidrogenión. Entonces, eso le ayuda a los microorganismos. Sí, ahorita, Beverly, ahorita voy a explicar qué cosas también no debemos de compostar. Sí, porque muchos piensan que compostar le voy a agregar excretas de animales. Y no, eso no. Sí, entonces, una vez que tú tengas tus residuos, recién tú vas a poder también hacer tu compost, ¿no? Bueno, algo que también tengo que acuñar muy importante, que esto es un dato súper interesante, es respecto a los cítricos. Por si acaso, si es que tienen alguna duda, no duden en hacerla. Yo les voy a aclarar todas las dudas que ustedes tengan sobre el compost. Sí, entonces, regresando al tema, los cítricos. Muchas veces se han preguntado o en las conferencias sobre los compost, se pregunta, ¿se puede compostar cítricos? Y la respuesta es sí. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué de esta pregunta si es que los cítricos se pueden compostar? Lo que pasa es que cuando tú le agregas los cítricos a tu compostera, el pH de tu compost va bajando. Cuando en realidad nosotros queremos un pH neutro. ¿Por qué razón me dirás tú que quieres un pH neutro? Porque los microorganismos trabajan en un pH neutro, ¿sí? Los microorganismos son aquellos que se encargan de descomponer la materia orgánica. Entonces, si es que tú le bajas el pH a esos microorganismos, en realidad tú no los vas a dejar trabajar. Van a trabajar lento, inclusive hasta pueden desaparecer. Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo muchos cítricos en mi compostera? Genial. Como tienes muchos cítricos en tu compostera, tú debes de agregar, si es posible, el doble o agregar un poco más de la misma cantidad de los cítricos. En este caso, verdes. Entonces, puedes usar, como te digo, acerrín, puedes usar periódico. Por ejemplo, si tienes un kilo de puros cítricos, pues agrégale un kilo y medio de lo que es restos de vegetales, restos de algunas frutas, de acerrín. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se pueda compensar esa bajada de pH que realizan los cítricos. ¿Sí? A ver. Cecilia pregunta, ¿una vez que ya está el material en la compostera, se puede ir agregando material día con día? Sí, esa es la idea, justamente, de la compostera, y eso es lo bueno. Que tú puedes, todos los días, puedes agregar materiales verdes, materiales orgánicos a tu compostera. Y en realidad, te vas a dar cuenta de que poco a poco, tus residuos, que en algún momento tú botas cuando viene el basurero, se van a reducir hasta un 50%. ¿No? Se puede reducir hasta un 50%. Y ojo, solamente te estoy hablando de lo que es compost. Ahora, no te estoy hablando de lo que es, en este caso, reciclar, reservar tus materiales de plástico, o hacer tus coladrillos, que aún le agregarías, ayudarías aún más. Inclusive, hasta algún momento, lo único que puedes llegar a botar en sí son las papeleras de tu baño, nada más. O algunas cositas X. Pero eso yo me he dado cuenta, y lo he probado justamente en todo este tiempo que estoy haciendo compost. Que se reduce hasta un 50% de la basura que tú botas, ¿no? Semanalmente. Algo que también tenemos que saber, y es muy importante, que el compost es aeróbico. ¿Sí? Es aeróbico. ¿Qué significa aeróbico, José? Significa que necesita oxígeno, necesita aire, necesita aireación. Entonces, una vez que ya tengas tú tu compost, necesitas mezclarlo, necesitas darle vuelta, por decirlo así. Necesitas que se ventile un poco. ¿Sí? A ver, Berber le hace una pregunta muy interesante. ¿El compost es igual al humus? No, no es igual. No es igual, no es igual. El humus, básicamente, ¿qué es el humus? El humus, en realidad, son las excretas de las lombrices. Sí, el humus son las excretas de las lombrices. El compost es la descomposición de materia orgánica. Es cosa muy distinta. Ahora, ojo, si es que tú me haces la pregunta, ¿se puede agregar lombrices a la compostera? Sí, también. También, pero vas a formar humus. ¿Sí? Pero debemos de salvaguardar esa diferencia, ¿no? El humus con el compost son cosas un poco muy, son muy distintas, ¿sí? Son muy distintas. Entonces, el humus es las excretas de las lombrices y el compost es la descomposición de materia orgánica, de restos de verduras, de restos de frutas, del acerrín mezclado con restos de verduras. ¿Sí? Veo algunos videos que le ponen lombrices al compost. ¿Aún así se puede? Sí. Como vuelvo a aclarar, si tú tienes tu compostera, le puedes agregar lombrices. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado a que tu compost no se seque. Necesitas mantenerlo húmedo. Y bueno, eso también voy a explicar un poquito sobre eso de la humedad, sobre la temperatura y cómo determinar si es que tu compost está en buen camino. Bueno, ¿sí? Como les digo, yo la primera vez que hice compost, traté de hacer compost, lo malogré completamente porque no utilicé bien la humedad. ¿Sí? Yo más de un ratito les voy a explicar más ese temita. Entonces, ¿en qué nos ayuda? Ahora, ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda tal vez tú miras, Josué, pero en qué nos ayuda tal vez el compost? El compost tiene nutrientes, ¿no? Como sabemos, todas las... estamos formados por carbono. Entonces, en algún momento cuando se descompone, eso se agrega... también se agrega nitrógeno. Bueno, el compost ayuda también a que tu sustrato, porque es como es un sustrato, pueda retener mejor el agua. Además que cambia la estructura del suelo. Cuando tú agregas sustrato, en este caso a tu suelo, no solamente le va a incorporar microorganismos que lo van a ayudar, que lo van a beneficiar, sino que también va a ser que tu suelo, por ahora si tuvieras un suelo arenoso, por ejemplo, que cuando tú le echas agua, se chupa rápido y se evapora, no sé cuántos han visto. Mayormente es cuando vives frente a una pampa, te puedes dar cuenta de eso. Le agregas agua y al toque se evapora, se filtra rápido y dentro de unos pocos minutos se seca completamente. Entonces, cuando tú le agregas compost a ese tipo de tierra, ¿qué pasa? Le cambia su estructura. Entonces, pueden retener mayor cantidad de agua, ya no se evapora tan rápido, le agregas microorganismos y cuando tú siembras tu planta, tu planta va a crecer de maravilla, tu planta te va a agradecer más bien, ¿no? Además que le añade características bioquímicas al suelo. Entonces, bueno, ahorita vamos a pasar, netamente eso es todo lo que te tengo que decir sobre el compost. Bueno, acá Cecilia dice, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar para poder ya utilizarlo? Ya, genial. Algo que voy a explicar justamente es, voy a explicar ese punto también en la realización, en ver cómo yo realizo el compost. ¿Sí? Ahorita voy a cambiar la cámara. José Eduardo, ayúdame por favor. Mantenlo, manténlo ahí. Aléjalo un poco. Bueno. Acá, acá voy a explicar. José Eduardo, aléjate un poquito más. Ya. A ver, acá voy a explicar. Ay, ahí no tengo más. Acá voy a explicar cómo en este caso yo realizo mi compost. Como pueden ver aquí, como pueden ver aquí, acá tengo en este caso mis restos verdes. José, yo veo, tú me dirás, yo veo que está picado, está cortado en pequeñas proporciones. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tenemos que picarlo? ¿Por qué? Porque mientras más pequeños sean, más fáciles de descomponer va a ser. En este caso, por ejemplo, cuando le estaba enseñando a compostar a mi madre, a los pocos días vi una piña entera ahí que ya no servía, lo vi en el compost. Entonces, tuve que explicarle lo importante de que es reducirlo a trozos pequeños. ¿Para qué? Para que la descomposición sea más rápida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes descomponer de un mes a dos meses tus materiales orgánicos. Pero, si es que lo que tú estás descomponiendo es muy grande, es muy grande, entonces va a demorar más. Vas a agrandar el tiempo de la descomposición, ¿no? Bueno, entonces, yo aquí tengo mis materiales verdes, en este caso cortados, ¿sí? Cortados en trozos pequeños y, en este caso, esta es mi compostera. Como se pueden dar cuenta, es de java, ¿sí? Es una java, es una java de madera donde vienen las frutas, donde vienen las verduras. Y tú dirás, ¿con qué lo has forrado? Lo he forrado, en este caso, con una gigantografía. ¿Por qué razón le coge una gigantografía? Porque cuando le cae la humedad, resbala, ¿no? No se chupa. Y ahora es algo muy importante también, que si por A o B tú no tienes una java, si por A o B no tienes una gigantografía, lo que tú puedes utilizar es una caja de cartón. Y me dirás, pero Josué, la caja de cartón cuando se humedezca se va a deshacer. Pues, la idea es colocarle bolsa por dentro. Así, bueno, ya estás utilizando ya los plásticos. Que no utiliza esta vez, lo vas a utilizar dentro de esa compostera. Así, toda el agua se va a retener de... Y es muy importante que también se pueda agregar restos secos. ¿Por qué razón? Porque cuando se va a ir juntando todos los restos orgánicos, va a pasar lo mismo cuando las personas se meten a un cuarto pequeño. Varias personas se van a meter a un cuarto pequeño. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a transpirar, comienzan a moverse, comienzan a sudar. Pues con los microorganismos pasa algo parecido. Cuando comienzan a trabajar, comienzan a liberar energía. Y cuando liberan energía, van a liberar calor. Y eso va a deshidratar a las plantas. Y al deshidratarlas van a comenzar, en este caso, a botar el agüita. Entonces, para que no se forme un charco, para que no se forme una especie de laguna sobre todo tu compost, ¿qué es lo que nosotros vamos a añadir? En este caso, vamos a añadir acerrín. ¿Para qué razón? Para que pueda retener toda esa humedad. Entonces, de ahí se pueda descomponer. Recuerda, si por A o B no tienes acerrín, lo que podrías utilizar es restos de periódicos, ¿sí? Cortados pequeños. Lo que también puedes utilizar también son servilletas. En este caso, comes alguna fruta, te limpias y lo lanzas a tu compostera o papel. O, inclusive, hasta cartón. Cartón cortado en trozos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a hacer un poquito, enfoque acá. Ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a comenzar a agregar, por ejemplo, esto es todo lo que ha producido hoy la cocina, ¿sí? Entonces, vamos a agregar, vamos a agregar los restos. Y de la misma cantidad, esto es lo que hago yo, y esto es lo que a mí me resulta, es agregarle la misma cantidad de acerrín. Entonces, después, acércate un poco más. Comienzo a mezclar. Comienzo a mezclar todo. Comienzo a mezclar todo. Comienzo a mezclar todo. Y al finalizar, y al finalizar, lo que hago, no me enfoques, es, bueno, acá yo tengo agua con spray, y le comienzo a agregar un poco. Solo un poco, nada más, ¿sí? Solo un poco. Y, bueno, puntos muy importantes. Tu compost no necesita que esté encharcado. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a repetir, cuando tú encharcas tu compost y tú lo guardas, y algo muy importante, si por A o B no quisieras que tengas moscas, o no quisieras tener en algún momento las larvitas que no son nada bonitas de las moscas, pues, lo que tienes que hacer es taparla tal vez con un paño o taparlo con un plástico. Entonces, de esta forma vas a evitar que algunos, en este caso insectos, entren y pues no le den buena imagen, al tanto, a tu compostera. ¿Por qué? Porque comienzan a salir gusanos. Eh, José, tú me dirás, José, ¿son malos esos gusanos? Pues no, más bien te van a ayudar, pero a algunas personas no les gusta, más bien les desagrada eso. Entonces, para evitar esas cositas, simplemente lo tapas. Y ahora sí, semanalmente, por semana, lo tienes que mover de una a dos veces. ¿Por qué razón? Ah, ya, Beverly, te vuelvo a explicar. Beverly pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las moscas no invadan mi compost? Simple, cada vez que le agregues el material verde y el material seco a tu compostera, lo tapas, nada más, lo tapas, lo tapas y ahí quedó. Entonces, algo muy importante es, una, no encharcar tu compost. Dos, si no quieres, en este caso, insectos no deseados o algunos gusanos o larvas de la mosca, tápalas, ¿sí? El control, el control de tu humedad. No es como agregarle poca, solamente poquita agua, nada más. De tal forma que, cuando tú, ¿cómo ver? Por ejemplo, yo acá tengo, yo acá tengo mi material verde, ¿sí? Yo lo exprimo y no sale nada de agua. Entonces, yo puedo decir que está bien. Pero si por A o B comenzara a gotear, entonces tú le agregas más material seco. ¿Para qué? Porque, como te digo, no se trata de encharcar tu compostera, ¿sí? Entonces, no la encharcas, ¿para qué? Para que no produzca malos olores. Ahora, uno de los mitos que es sobre el compost, es de que muchos piensan que el compost huele mal. Y es completamente falso. El compost no huele mal. Es más, huele como a, bueno, mi compostera huele a frutas, huele como a tierra mojada, ¿sí? Y, bueno, básicamente eso. Y no se olviden, darle aireación. Darle aireación. José, y tú me dirás, en el transcurso de las semanas, ¿cómo me doy cuenta? Tú dirás, ¿cómo me doy cuenta si mi compostera está bien? Una de las razones es que no huele mal. La compostera, recuerda, no tiene que oler mal. Y la segunda es el calor. Como te digo, los microorganismos cuando comienzan a trabajar, los microorganismos cuando comienzan a trabajar, comienzan a liberar energía. Comienzan a liberar energía y con eso también el calor. Entonces, cuando tú me das tu mano a tu compostera, te vas a dar cuenta de que está caliente. Y eso es un excelente indicador de que tu compostera va por buen camino. Que no huela mal y que comience a generar calor, ¿no? Hoy he revisado mi compostera, he metido mi mano y está caliente. Entonces, digo que está bien. Ahora, ¿qué pasa si es que mi compostera quema demasiado? Ahí recién le tienes que agregar agua. Recuerda, si tú por A o B metieras tu mano a la compostera y te quema demasiado, o sea, no soporta, tu mano no soporta estar dentro del compost. Entonces, sería bueno de que le agregues agua. ¿Ya? Y también, como le digo, de una a dos veces por semana, removerlo. Puedes removerlo con una pala, puedes removerlo con tus manos y todo lo demás. Bueno, Beber le pregunta algo muy interesante. ¿Y si huele mal, ya no sirve? ¿Puedes removerlo de alguna manera? Bueno, en realidad, por eso es que tu compostera lo tienes que... Tú, obviamente, le tienes que agregar cosas todos los días. O si por A o B algún día no comas verduras o frutas, siempre revisarlo. Pero, cuando tenga un indicio de un mal olor, sería bueno que automáticamente tú le agregues material seco. Porque, ponte, dejas tu compostera y no te apareces dentro de un mes. Entonces, ahí sería un poco ya más difícil ya de poder salvarla. Entonces, tú lo puedes salvar desde el inicio, no hay ningún problema. Ahora, bueno, Carmen dice, si licuo todas mis sobras vegetales y los echo a mis plantas, claro, mire, hay... permíteme, hay muchos errores que cometen las personas. Inclusive, nosotros, yo como estudiante de ingeniería agrónoma, hemos visitado campos y hay errores que tal vez es un conocimiento tal vez empírico, como se dice. Y es, por ejemplo, de que tú le agregas tus plantas, las picas, las licuas, las tiras a tus jardines. Está bien, está bien. Pero recuerda que ellas también se van a descomponer. O sea, igual se va a descomponer. Se va a hacer como una especie de compost dentro de tu jardín si haces eso. Y no hay ningún problema. Pero lo ideal sería tener una compostera en casa y descomponerlo. ¿Y la compostera dónde se pone? ¿En la sombra o en la intemperie? Ah, ya. Genial. Esta es una pregunta muy buena de Carlos. En este caso, si es que estás en un lugar donde la temperatura ambiente es muy fuerte, sería bueno que lo coloques en sombra. Y si por ahora a veces es un lugar frío, sería bueno que lo coloques al sol. O sea, lo ideal. O sea, en el compost no lo puedes someter a mucha temperatura ni a mucho frío. ¿Sí? ¿Por qué razón? Recuerda, los microorganismos producen su propia energía. Los microorganismos no necesitan que el medio donde están ellos esté demasiado frío. ¿No? Ya. Ah, y la compostera, ¿dónde se pone? Ah, bueno. Ahí sí, ahí está, ¿ya? Bueno, acá Johnny pregunta... Ah, no. Listo. Entonces, ah... Otra cosa que tenemos que aclarar. Listo. ¿Cuánto sé si ya está listo el compost para ser utilizado? Pregunta Katia. Bueno, como te digo, el compost se produce entre más o menos un mes a dos meses de acuerdo a cómo le das el tratamiento a tu compost, a tus materiales verdes. Si son chiquitos, se va a descomponer en mayor... en menor tiempo, perdón. Y entonces, ¿cómo te das cuenta? Simple, porque te vas a dar cuenta que el compost es como... es como el acerrín mojado. No sé si han visto el acerrín mojado y lo han combinado con tierra. Entonces, ya... además, ya no vas a ver ya. Ya no vas a ver los restos de los vegetales, ya no vas a ver... ya no vas a ver las cáscaras. Todo eso se va a reducir y se va a convertir como en tierra. Entonces, ahí recién tú te vas a dar... allí recién tú te vas a dar cuenta de que tu compost ya está listo. O sea, no... no te va a salir un cartelito, por decirlo así, donde ya está listo, no. Sino es que tú tienes que verlo y te vas a dar cuenta cómo todas tus... todas las cáscaras, todas las cosas que tú has añadido, se van a ir desapareciendo. Y va a aparecer más bien tierra, va a aparecer más tierra, más tierra. Entonces, cuando ya lo tengas todo así, todo tu compostera con tierra o parecido al acerrín mojado, entonces tú te vas a dar cuenta que tu compost ya va a estar listo. ¿Sí? A ver. A ver. Algo más. Por ejemplo, hay cosas que nunca se deben de compostar. Por ejemplo, los huesos no se deben de compostar. La carne de pescado, la carne de pollo, cualquier tipo de carne tampoco se debe de compostar. Hasta inclusive a las heces de los animales tampoco se debe de compostar. ¿Sí? Lo que sí se puede compostar es cáscara de frutas, las de las verduras. Por ejemplo, la cáscara del huevo molido es excelente para compostar. Inclusive, uñas. Uñas. También se puede compostar. Sí, también se puede compostar. Cabello. También se puede compostar el cabello. ¿Sí? Recuerden el tema de los cítricos. Manéjelo bien para que no tengan problemas más adelante con su... con su compostera. Bueno, Cecilia dice que al momento de ponerlo en la maceta, ¿en qué cantidad se mezcla con la tierra? Bueno, esa es una pregunta muy buena, pero podría inclusive hasta darte tres tipos de respuestas. ¿Por qué razón? Recuerden, nosotros cuando hablamos del suelo, tenemos arena, tenemos en este caso arcilla y tenemos también una textura limosa. Entonces, los tres tienen distintos tipos, por ejemplo, así de composición química, inclusive de poder retener humedad. Lo que tú buscas cuando tú tienes arena es que te retenga la humedad y no solamente eso, sino que te proporcione los nutrientes necesarios para toda tu planta. En este caso, si por Aove tienes arena, ese tipo de arena, ese tipo de suelo que cuando lo riegas y se te evapora rápido, lo bueno sería que agregues, por ejemplo, 2-1, como lo dicen en mi carrera, 2 de materia de compost y 1 de arena. Por ejemplo, si tuvieras arcilla, puede ser 1-1. Bueno, eso tú, eso lo tienes que ir viendo tú, o sea, tienes que practicar, pero en lo posible que sea la mayor cantidad de el compost, que con el sustrato que también lo estás mezclando, ¿no? En este caso yo hago esto, por ejemplo, un kilo de compost. Entonces, allí puedo tener mejor aireación para las raíces de mis plantas, mayor nutrientes, mayor retención de humedad, ¿sí? Ah, y los huesos, bueno, Beverly dice, y los huesos y carnes sirven... Las carnes, o los, en este caso, las carnes, los huesos. Los huesos no tanto por la misma razón de que porque demoran demasiado, demasiado, demasiado descomponerse. Tú puedes pasar meses y tu hueso aún va a seguir ahí y se va a descomponer lentísimo. Recuerden, si es que aún así los fósiles hasta ahora están, ¿te imaginas qué fácil que descompondrías un hueso? Entonces, ese debería ser otro tipo de trabajo, ¿no? Algo que tenemos que aclarar. Ah, ¿el compost se coloca en la raíz de las plantas o en la superficie del jardín? Esa es una excelente pregunta. El compost tú lo puedes colocar encima. No hay ningún problema si lo colocas encima. Por ejemplo, hace unos días me mandaron una foto de un compañero de que le están agregando compost encima del suelo de una planta de uva. Pero también puede ir de fondo, ¿sí? Puede ir también enterrado. No hay ningún problema. No hay, en serio, no hay ningún problema. Lo puedes utilizar de las dos formas. Ya, ahora algo que también debemos de aclarar es esto. Lo que muchos me han preguntado sobre las lombrices. Por ejemplo, yo no sé si es que alguno de ustedes cría cuyes, pero los cuyes, como ya saben, botan demasiadas excretas. Y tú me preguntarás, ¿qué se puede hacer con las excretas de los animales? Pues, podemos hacer humus. Pero es un proceso más trabajoso que el compost. ¿Por qué? Porque todas esas excretas tienen que pasar por un proceso de lavado. ¿Sí? Pasan por un proceso de lavado. ¿Por qué razón? Porque las excretas tienen muchas sales. Por lo mismo que se combina con la orina. Entonces, como tiene muchas sales, tú los echas agua, lo mueves, vas haciendo un lavado. Entonces, una vez que ya las has hecho como 3, 5, 4, hasta 6 lavados, tú puedes tener un depósito, ¿sí? Donde echas esas excretas y puedes agregarles lombrices. En preferencia deben de ser lombrices californianas. Porque esas son las que ahora son las perfectas, las lombrices idóneas para ese material. Entonces, ellas se van comiendo todas esas excretas y al finalizar producen lo que es el humus. Vuelvo a repetir, el humus es las excretas de la lombriz. Es interesante porque transformas excretas para obtener excretas. Pero esas excretas son muy buenas. ¿Por qué? Porque ya han pasado por todo un proceso químico, un proceso bioquímico. Y ahora tienes un poder fertilizante que hoy en día se utiliza para lo que es en este caso. Para los agrónomos es una de las cosas maravillosas que tenemos. Con los compost o el humus podemos transformar los desiertos en campos verdes. Porque nos ayudan bastante a lo que es la retención de agua, a la caña de nutrientes, a la cultura del sur. ¿Por qué razón le echarías el crudo natural a tu...? Quiero mejorarlo con el crudo. Mira, lo que sí, como te digo, cuando tú le echas demasiado cítricos a lo que es de tu compostera, le vas bajando el pH. En este caso, con la cascada de huevo, tú le subes el pH. Entonces, ¿para qué? Para que pueda tener un pH de huevo, puedan trabajar excelentemente. Como dice, Norma dice, tengo un terreno arenoso. Quiero mejorarlo con compost. ¿Ahora también funciona el compost líquido? Sí. Pero ahora, te hago una consulta. De nada te va a servir el compost líquido si es que no tienes, en este caso, el compost. Porque lo que tú quieres hacer es mejorar tu suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoras tu suelo? Ok, cámbiale la estructura. El agua no le va a cambiar netamente la estructura. Las partículas del compost sí le va a cambiar la estructura. ¿Por qué? Porque le va a, como vuelvo a repetir, mayor aireación para las raíces, mayor retención de agua. Y las raíces se van a aprovechar mejor. Vas a añadir microorganismos. El líquido, el líquido que tú le echas, ese líquido del compost, le va a añadir microorganismos. Y lo va a hacer excelente para las raíces, ¿sí? Pero ahora recuerda que, por ejemplo, así, un litro de agua, le puedes agregar 10 mililitros de ese líquido del compost. Porque está concentrado, está concentrado el compost líquido. Entonces, si tú directamente la planta la puedes quemar. Recuerda, 10, por ejemplo, 10 litros de agua, le echas 1 o 1,5 litro de ese compost líquido. Ah, la primera pregunta es, ¿funciona la cal? Sí. La cal es que se le da una que también lo vas a... No solamente lo vas a ayudar a lo que es el pH, sino que también lo vas a ayudar a que los microorganismos puedan generar, puedan trabajar mejor. Ojo, no le agregues cal en exceso. No le agregues... La cal es mínima, nada más, ¿no? Por ejemplo, escuché a un ingeniero que decía que para una tonelada le agregaba 5 kilos de cal. Entonces, no hay que exagerar tanto con la cal, ¿sí? ¿La cáscara de granadilla también sirve? Sí, todo, todo. Pero ojo, píquenlo bien. En trozos pequeños, en trozos pequeños. Ah, Beverly. Sí me escuchan bien, disculpa. Beverly me está diciendo que... La cáscara de granadilla sí sirve, sirve excelente. Bueno, ahora quiero mostrarles... Bueno, creo que ya se acabaron las preguntas. Pero quiero mostrarles algo que yo estoy haciendo algo acá en casa. Eduardo, José Eduardo, ayúdame por favor con esas cositas. Les quiero enseñar lo que estoy haciendo aquí en casa. Que es, por ejemplo, mi madre termina de cocinar y a veces de la cebolla china, ¿sí? De la cebolla china, la cebolla china, el bulbo, aún queda porque ella utiliza solamente la parte verde. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? El bulbo lo he convertido en esto. No sé si lo pueden ver ahí. No sé si lo pueden ver. Ahí está. Es una planta de cebolla china. ¿Qué he hecho con el bulbo? El bulbo lo he puesto en una especie de... Donde vienen los yogurts, ¿sí? Lo he utilizado, no lo he botado, lo he vuelto a reutilizar. Le he puesto ahí el bulbo y encima le he echado piedritas. Piedritas de este tipo. Quiero que miren, piedritas de este tipo. A ver. Si lo ven ahí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que he hecho? He agarrado el bulbo, lo he puesto y le he echado las piedritas encima. Y lo he comenzado a regar. Han pasado alrededor de... Alrededor de dos semanas. Han pasado alrededor de dos semanas y pues han comenzado a crecer las hojas. Y ahora, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? Yo he utilizado, en este caso, este que es el rollo del papel higiénico. Le he colocado una cinta aquí abajo y le he agregado, en este caso, adentro le he puesto sustrato. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a retirar. Mira, ahí están para que me puedan creer de que ahí están con las raíces. Y lo voy a agregar aquí. Y encima le voy a echar tierra y lo voy a pasar a sembrar. Entonces, en este caso, no le he tirado, en este caso, el bulbo a la compostera. Sino que le he vuelto a reutilizar porque hay algunas plantas que, por más que las cortes vuelven a crecer. Como el culantro, en este caso la lechuga, puede ser, o alguna otra planta. Y ya tengo mis cebollas chinas. Voy a tener mis cebollas chinas dentro de unas semanas. José, ¿pero por qué es importante esto? Bueno, como agrónomo, no quiero hablar mal de mis colegas, pero no todos utilizan la agricultura ecológica. No todos utilizan enmiendas ecológicas. Y pues, yo lo que quiero acá lograr es, en algún momento, consumir vegetales libre de pesticidas, libre de insecticidas. ¿Sí? Entonces, esto a mí me va a ayudar bastante. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, cuando la agricultura no es ecológica, nos hace daño al cuerpo del hombre. ¿Sí? Entonces, quiero también generar esto. A que puedas utilizar también los conos del papel higiénico. Le agregas una cinta abajo o algún, lo pegas también a algún cartoncito, le echas sustrato y comienzas a sembrar también tus plantas. Recuerda, los bulbos de las cebollas chinas los puedes colocar acá. Inclusive, hasta los de la zanahoria. Cuando lo cortas, lo metes en agua y dentro de unas semanas vas a volver a tener, va a comenzar a sembrar raíces. O un montón de plantas más. Y cuando comiencen a salir sus raíces, pues, como tú ya vas a estar compostando, vas a tener tu compost. Vas a tener tu compost y, pues, vas a poder sembrarlas y tener tus propios vegetales. Vas a tener tu propia huerta en casa. Entonces, cuando tú tienes tu propia huerta en casa, tú le vas a dar el seguimiento. Bueno, no solamente el seguimiento, sino es que tú vas a saber lo que estás cosechando. ¿Sí? Eso quiero, la iniciativa de eso. De que podamos tener nuestras propias huertas en casa. Yo lo estoy haciendo y voy a sembrar lechugas. Voy a tener lechugas hidropónicas dentro de unas semanas. Ahorita estoy trabajando con los cebollas chinas. Estoy sembrando también pepinillo. Estoy sembrando hasta melón. Voy a sembrar, estoy sembrando también tomate. Entonces, pero lo bueno es que voy a cosechar netamente orgánico. Porque lo quiero ser orgánico. Lo voy a mezclar con mi compost. Le voy a hacer mis pesticidas, pero tal vez en este caso ecológicos. O sea, de que fuera de químicos. ¿Por qué? Porque se puede hacer pesticidas con ajos. O sea, y le dirás eso. De que podamos tener... Dentro de unos años podamos tener... Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y bueno, gracias por conectarse. Nos vemos.